El programa Aquí Estamos es el programa semanal de Radio Darío, opiniones, entrevistas y por supuesto hablar acerca de las realidades que están afectando a nuestro país, esas realidades que Nicaragua está viviendo y de eso vamos a hablar ahora. La situación del sector comercio y servicio en la pandemia del COVID-19 en nuestro país. Hay graves afectaciones y para eso está con nosotras. Aquí Estamos, Rodrigo Urcullo, coordinador económico de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, FUNIDES. El jueves reciente, FUNIDES y la Cámara de Comercio y Servicios presentó un estudio, situación y perspectivas del sector comercio y servicio. En el primer semestre del año 2020, periodo en que se ha registrado el mayor impacto de la pandemia del COVID-19. Con él vamos a hablar de este estudio. Buenos días, Rodrigo. Gracias por acompañarnos. Buenos días y saludos a todos los oyentes de la radio. Pues bien, sí, realmente es un estudio que abarca un cierto porcentaje de lo que es comercio y servicio. No pudimos alcanzar a todos los sectores, pero estamos capturando aproximadamente un 40%. Y en él estamos viendo que básicamente durante el primer semestre hay dos sectores ganadores, digamos, en términos de actividad económica. Y aproximadamente unos, y tenemos el resto de sectores perdedores. Y los ganadores básicamente es el sector farmacéutico y los insumos agropecuarios. Y los perdedores son alimentos, bebidas, tabaco, ferretería, maquinaria en equipo principalmente, maquinaria en equipo agrícola, la verdad. Entonces vemos un balance, digamos, en términos de que sí hay, o sea, la pandemia ha golpeado con mucha fuerza la parte de comercio, pero a pesar de ello el sector privado ha sido lo suficientemente ágil como para tomar, digamos, el toro por los cuernos y tratar de salir a flote en medio de todo este desastre. Pues y obviamente las empresas nos manifestaban que definitivamente ha sido un semestre muy, muy difícil para ellos. Lo que me decís, lo del sector farmacia, el crecimiento de este sector es porque realmente se dinamizó la venta o porque también hubo usura, porque hubo mucha denuncia de las personas que sintieron que exageraron los precios dentro de las farmacias, Rodrigo. Pues lo que estamos viendo aquí es que las personas, los hogares nicaragüenses empezaron a hacer compras de medicina, muchas de ellas en términos de pánico, pues para abastecerse en caso de que les diera el COVID-19 y muchas otras familias que sí les dio el COVID-19, ¿verdad? Y que tuvieron que tratarse desde sus casas para evitar ir a los hospitales públicos. Entonces optaron por esto. Y también los mismos hospitales aumentaron enormemente su demanda, ¿verdad? De tal forma que en algunos momentos los distribuidores farmacéuticos, que es de lo que estamos hablando acá principalmente, este es el comercial por mayor, ¿verdad? Con quienes platicamos con los distribuidores farmacéuticos, nos decían que hubo momentos en que ellos se quedaron sin inventario, ¿verdad? Y había una serie de problemas en las aduanas, por ejemplo, para traer ágilmente nueva mercadería y eso dificultó, pues, y por eso sentimos en algún momento que no había ciertos medicamentos cuando estaba iniciando la pandemia aquí en el país. Pero en general, lo que observamos más bien es que dentro del sector farmacéutico ellos tienen unos topes de precios impuestos por el Ministerio, por el MIFIC, ¿verdad? Entonces, más bien, ellos observan este tope de precios desde hace más o menos unos 3, 4 años y eso ellos más bien lo están viendo como un cuello de botea fundamental. No podría decirte respecto a esa situación de usura, pues, porque nosotros no captamos eso principalmente porque la plática era con las empresas, literalmente. Quien puede hablar de eso básicamente son los compradores y en contacto con la farmacia. Acuérdate que esta parte de productos farmacéuticos es con los distribuidores de productos. ¿Cuál es, hay algún tipo de resultado en cuanto al tipo de consumo que han hecho los, las personas, la población en cuanto al tema de alimentos? Sí, realmente en alimentos capturamos una, digamos, un patrón de consumo bastante interesante en el sentido de que la mayoría de los hogares nicaragüenses, especialmente con mayor énfasis, en el segundo trimestre, lo que vieron es que, o lo que mostraron, por así decirlo, es que se movieron, movieron su demanda hacia productos básicos, es decir, granos y principalmente, pues, granos, pinolillos, cosas así, ¿verdad? Y dentro de esto se iban a los de menor calidad. O sea, si vos ibas a comprar una pasta, ¿verdad? Que es un producto básico, podemos considerarlo como básico. Que, bueno, no solamente te movías hacia pasta, sino que te movías hacia la pasta más barata o al arroz más barato, ¿verdad? Dentro de la gama de variedades en arroz que existían. Y productos duraderos, ¿verdad? Y ahí mencionas, por ejemplo, uno que es los enlatados, ¿verdad? Si hubo cierre de empresas en este primer semestre. Tengo que mencionar que, digamos, nuestra encuesta se basó principalmente en empresas que arrastran el sector, que son representativas en el sector y, por lo tanto, son empresas grandes, con suficiente músculo como para aguantar la crisis. Así que, en términos, te puedo decir claramente que en términos de desempleo o cierre de empresas, no lo vemos observar en este tipo de empresas, ¿verdad? Que son empresas grandes y fuertes y que pueden aguantar el vendaval que se viene, que se está, digamos, desarrollando en este año. Lo que sí te puedo decir es que estas empresas tomaron decisiones importantes, no solamente de conservación de empleo, ¿verdad? Que es algo bastante loable de parte de ellas, pero sí hubo un congelamiento global de todas estas en términos de inversión. Y esto dice mucho respecto a nuestra capacidad de crecimiento a la vuelta de que vayamos saliendo de esta crisis. Pues, sin mencionar que no hemos podido salir ni siquiera de la crisis sociopolítica en la que estamos inmersos por esta situación en que el gobierno simplemente mantiene su presión sobre o el quebrantamiento de los derechos humanos de la población nicaragüense. ¿Indagaron en este estudio acerca de qué percepción hay en estas empresas acerca del apoyo del gobierno en estos tiempos de crisis sanitaria? Más bien, es al contrario, realmente. El gobierno está funcionando como un cuello de botella para básicamente casi todos los sectores entrevistados. Dice, hay un énfasis enorme desde parte del gobierno en la presión sobre las empresas en términos de cobro de impuestos. Y, pues, no estamos hablando de cobro de impuestos normales, sino cobro de impuestos fuera de la ley, ¿verdad? Anomalías que se hacen especialmente a nivel de aduanas, a nivel de municipalidades, el cobro del IBI, por ejemplo, auditoría, presiones, multas. Eso se observó en prácticamente todas las empresas. O sea, el gobierno ahorita está funcionando básicamente como un cuello de botella para el sector privado. Y esto va a tener un impacto enorme en términos de crecimiento económico y en los incentivos para hacer negocios, pues, en el país. Y, realmente, si alguien está pensando en invertir ahorita, realmente tiene que pensarla mucho porque, realmente, apenas vos pones una empresa acá, te va a caer el gobierno buscando cómo multarte, cómo ponerte un cobro, o pararte tu mercadería en la aduana, cargándole dudas de valor o cosas de esa naturaleza. Muchísimas gracias, Rodrigo Urcullo, por cada una de las apreciaciones que nos has traído hoy y la presentación de este informe. Sabemos, pues, que estas son prácticamente las luces que estamos teniendo, los medios de comunicación y las empresas para saber por dónde irnos, porque hay preocupación en cuanto a qué va a pasar en diciembre, por ejemplo, cuando la situación sanitaria parece no ceder. Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3, calidad que se escucha Darío Noticias